Yo quiero ser llorando, el hortelano de la tierra que ocupas y estercola, compañero del alma y tan temprano, un manotazo duro, un col pelado ay, que un hachazo invisible, ay, ay, está derribado de temprano madrugó la madrugada temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada a las aladas almas del almendro ay, de nada, ay, que te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero ay, de nada, ay, que te requiero este se lo cargaron lentamente y tuvo cojones de hacer todos esos poemas y ahora lo vamos a terminar con una serrana con un canto a los familiares que estaban viendo lo que le iba a venir encima con la serrana que es la nana de la cebolla con que os vaya a vivir con pan y cebolla que estamos viviendo con eso comemos pues vamos a hacer eso y terminaremos con una ceirilla y una cabal como una especie de requin para que el flamenco esté al servicio de la memoria entonces terminaremos con un asesinato después de estar en Nueva York lo que hacemos la cebolla escarcha cerrada y pobre cerrada y pobre y escarcha de mi día y de tú no sé y en la cuna de la mi niño estaba con sangre de cebolla y se amamantaba con sangre de cebolla y una mujer morena y una mujer morena resuelta en luna y se derrama sobre la cuna que duérmete niño que te traga la luna que te traga la luna cuando cuando te preciso bueno todo 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 todo